MÚSICA Eso es, sigue así firme como eres La capacidad interpretativa y el histrionismo Creo que son elementos fundamentales que hacen que un actor pueda ser trascendente en el tiempo Más allá de la imagen que pueda proyectar Hoy voy a conversar con un excelente actor, primerísimo actor venezolano Quien hace vida en la ciudad de Nueva York Desde donde se conecta para poder conversar conmigo y con todos ustedes Haciendo un tour por la ciudad que ahora es su hogar Y donde enarbola la bandera de su país, Venezuela, que también es el mío Hoy hablemos franco con Laureano Olivares, primer actor venezolano Gracias por estar allí y bienvenidos Francisco, buenas noches Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Me escuchas? ¿Puedes escucharme bien? Perfectamente, perfectamente Bueno, primero y antes que nada Muy buenas noches Disculpa la tardanza Estoy aquí en la ciudad Sin buenas diligencias No pensaba que tendría que Andar todavía a estas horas de la noche en la calle Pero bueno, siempre cumpliendo con el compromiso Y siempre con la gente que lo quiera a uno Y por supuesto Yo me agradezco Por tener la oportunidad En esta ocasión A través de tu página de Instagram De dirigirnos al público De compartir contigo Las distintas interrogantes Que siempre tenemos De los colegas De los que nos dedicamos a las artes Y eso me apasiona Y me parece que estuviese también Filmando una película Es muy impersonal Es como un tipo No, pero Agradezco infinitamente El detalle de De poderse conectar A pesar de Del ajetreo, ¿no? Yo estoy en otro En la ciudad de Nueva York Ah, ok Bueno, pero así conocemos la ciudad también Por supuesto Y esto también hace el placer Buenísimo Laureano Laureano, ¿cuánto tiempo tienes ya Allí en Nueva York? Este, mira Ya voy para seis años Seis años Seis años En la ciudad de Nueva York Una ciudad muy querida Muy amada Porque la conozco Desde muy joven Estudié inglés aquí En el condado de Brooklyn Cuando tenía diecisiete años Pasé un año y medio De mi vida Aquí en esta ciudad Y de ahí me enamoré Completamente De esta ciudad Has viajado Desde muy jovencito Has conocido mundo Mira Mi primer viaje Cuando salí de Venezuela Fue hacia Francia Hacia París Llegué directo Al Aeropuerto Charles de Gol Que es un Ya Bueno Te decía que Que Después que Hicé por primera vez París Gracias a la película Sicarios Ramón Ellos Ajá Mis mentores Mis mentores Maestros y familia Que Recorrí Prácticamente El mundo Subcontinente Estuve en Tokio En el año En 1995 Estuve también En Madrid Vine a Muchísimas ciudades De aquí De los Estados Unidos A diferentes festivales Y tuve la oportunidad De ser Incluso galardonado En un festival De aquí De Fort Lordo En Florida Como mejor actor De cine Por la película Sicario En el personaje De Jairo Y recuerdo Que Yo estaba Para ese entonces En un festival También En España Estaba creo Creo que Yo estaba En el festival De Huelva Y yo estaba Ganando El premio Al actor Que luego Gana el premio Por el pianista Gana el Oscar No recuerdo Su nombre Ahora mismo Pero Nada más Y nada menos Yo realmente No tenía Ni la menor idea De lo que estaba Ocurriendo Y de los Distintos De los distintos Lugares En los que Gabriel Olivares Aquel muchacho Del cementerio De la Gran Colombia Caracas Venezuela Que Sus padres No tienen Para hacerle Ningún tipo de gas Y él tampoco Entonces Poner Voy a decirlo Que yo ya mente Recostar Mis nalgas En lugares Donde jamás Imaginaba Estar sentado Además Rodeado De Excelentes Figuras De 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 las Distintas películas De cine Mundial Y De Muchos Actores De Teatreros Gente Que se dedicaban Plenamente A la producción Y fue una Temporada Bastante Provechosa En muchos sentidos Porque Aparte de viajar Por el mundo Estar en Tokio Aquí en Chicago En Miami En Los Ángeles San Francisco Aparte de eso Yo Debo agradecerle Inensamente Siempre A El de Señor Y a José Ramón Que Pude tramitar Por la película Secario Una visa Para ir A estudiar Francés En Francia Y obtuve Un becado Un becado Que me llevó A estudiar Tres años En esa lengua Y es el primer idioma Que aprendí a hablar Laureano ¿Cuántos idiomas ¿Cuántos idiomas Hablas? Hablo Nuestra lengua Por supuesto Español Inglés Francés Y manejo Un 30% Del alemán Y Un poco Debe En el año No se puede Pero yo creo que es Caramba Te acabo de decir Que yo Creo que la lengua es muy difícil Pero igualmente Considero que Puedo entender y hablar un poco los personas que están conectadas pueden conocer también a través de este directo este es un encuentro con un hermano que nos agarra aquí en vivo Héctor Terán, es el hermano de mi compadre Néstor Terán, es mi hermano también el hijo de mamá Marisa, igualito, mira, no lo pueden negar estamos aquí en Fifth Avenue, quinta avenida de Manhattan con calle 34 el señor viene de bajar del país, este es el 181 y bueno, nada, saludo este, esto, mira, a ver, viste las cosas que suceden en esta ciudad sí, sí, sí hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? te encuentras gente que, bueno, tío, hasta estaba planificada, esto era lo que venía este, el otro día me encontré, me encontré, no, vi a Julia Robert y estaba muy rodeada de gente y tal no sé qué, yo pasé por un lado, me paré, la vi, dije, ya te saludé, listo, ya me viste también bueno, viste, son buenos augurios estos encuentros en donde realmente, con una alegría de gente de su tierra, después que pasé tantos años, uno sin ver, gente que son parte de tu familia, que son de esos que nunca has dejado de estar con ellos ni ellos contigo Laureano, yo te preguntaba, si era muy común esto de encontrarse estrellas de Hollywood por allá, como he escuchado, testimonios de gente que le pasa muy seguido ¿qué ha pasado? yo he visto, he visto por la ciudad a Matt Damon, he visto a Jennifer López, vi también a Ryan Gosling lo vi dentro de un carro, fuera de un hotel ok y bueno, es común, ellos también ven a Laureano de Ibares, que está paseando por ahí, por Quinta Avenida es correcto, es correcto pero bueno, este, guardando las distancias, con todo el respeto que ellas merecen, yo realmente me considero este, uno más de esa, de esa gama que tiene el cine mundial, no solamente el cine venezolano, el cine americano sino también que hay actores que tú los ves que hablan, hablamos, pues, varios idiomas por el interés de trabajar con distintas culturas, de distintas gentes eso fue lo primero que yo pensé cuando inicié mis estudios lingüísticos y me empeñé en estudiar varias lenguas para yo poder entonces emprender una carrera que no fuese simple y aburrida y fuese nada más el solo idioma bueno, un idioma complicadísimo y tan bello como el nuestro pero, este sí, sí, el español es muy rico, sí sí, parece que es como el tercer idioma, el cuarto más difícil del mundo y que nosotros lo hablemos es un privilegio mira, por acá, por acá te están preguntando si has visto a Edgar Ramírez Edgar, bueno, lo estoy viendo en una serie ahorita, por cierto no, no, yo no compagino con mi colega porque, ajá, él tiene otras maneras de conducirse en su vida yo en algún momento, bueno, manejé una bonita amistad con él al igual que el hermano, el hermano aquí, mi hermano Néstor Terán que hizo una película con él en España ok, y bueno, Edgar está muy ocupado ha tenido mucho éxito, pero yo creo que es necesario mantener siempre la humildad y la cara en alto y saber que sí correcto yo, así como yo fui contigo, yo sé quién eres tú y te he visto y claro que sí a mí no se me olvida ninguna cara de ningún sitio que yo esté que yo vaya, que bueno aparte que soy actor, me cuido que jode entonces, es realmente es realmente un tema, ¿no? porque yo, claro, claro en el texto y valoro muchísimo todo lo que hace llegar por nuestra Venezuela que la deja muy bien alto estoy viendo esta serie que se llama American, Florida Man el hombre de Florida y bueno, mira es un protagónico Netflix directamente pero cuando creo que la gente se olvida que la esencia nuestra no es el bajamos a la ¿tú sabes dónde estamos, no? vamos a la 42 pero subimos como para la 50 y lo más cerca voy a estar temas que estoy aprovechando también de hacer el recorrido estoy tratando de ver ajá ajá bueno, entonces eso es un tema el tema de Edgar yo compartí mucho con Edgar yo estoy muy agradecido con él que me permitió ver en carne viva y así de frente de frente como decimos en criollo los estudios de Hollywood los estudios de la película de Hollywood ¿cómo se llama? Dominos su primer largo barraje y yo ahí conocí conocí a Tony Scott conocí a Mickey Rube a la mamá de Kira Nights que es una una escritora inglesa una mujer muy conocida en Londres en toda Inglaterra y que no es cineasta pero es teatrera escribe obras dirige era interesantísimo el encuentro y bueno el sentirte cerca de esos maquinarios ver como por ejemplo una estructura altísima así de tamaño de ese edificio como la movían como un control de Nintendo y Edgar y todos ellos montaban la estructura y dices wow este es el cine que yo quiero hacer esto es lo que yo para esto estudié y coño y me jodí y me quemé las pestañas hasta las cejas entonces claro también hay golpes de suerte ocasiones momentos la gente porque si estás en el lugar correcto a la hora correcta rodeado de la gente correcta es imposible que no se te dé eso es correcto Laureano una pregunta que te quiero hacer acá ya son seis años fuera del país uno uno interpreta que para un actor para una celebridad el proceso migratorio es distinto que tanto te afectó porque ya estabas acostumbrado a viajar a otros países pero cuando decides dar tomar la decisión de erradicarte en otro país en todo este proceso como lo viviste bueno yo primero debo decir este para que se entienda la historia realmente que hago yo aquí que pasa conmigo desde que empiezo a públicamente anunciar mi posición delante de las actividades políticas y todas esas cosas que ya conocemos que no hace falta nombrarlo para darle fuerza y yo di ciertas declaraciones en un programa de Globovisión llamado Buenas Noches y diría yo que de repente se me pasó la lengua un poco pero sí dije lo que tenía que decir y siempre que mi frente en alto continuo diciéndolo porque si fueran un partido político una gente política lo que son una cuerda de bandidos maricos putas ladrones que no se puede catalogar gobierno fue una partida de delincuentes entonces yo quise ser sincero como lo han sido muchos y salí amenazado salí llamado en secreto donde se quede que me quedara tranquilo y vuelta por allá por esa zona del cementerio donde yo vivía y yo no soy ni conto ni vagón ni gafo para dejarme hacer pero ni ni un rasguñito por esa gente que por supuesto que muchos de los que estamos aquí sabemos cuáles son esas historias y forman parte de ese gran clan delictivo entonces yo fui exiliado y corrido de Venezuela porque yo no me quiero ir de Venezuela yo no me quería y me quiero estar en mi casa allá donde vivía tranquilo sentado en el patio básicamente en la ciudad de Nueva York nace de una propuesta que se me hace en el año 2017 donde no en el año 2000 en el año 2016 donde nace mi hija Laureana y yo había perdido a mi papá había y estaba evaluando los distintos lugares que pudiera yo ir a establecerme y yo dije bueno realmente la única ciudad en el mundo donde sabes que no hay necesidad de conocer a nadie de tener ningún contacto tú llegas a Nueva York empiezas a hacer vida en Nueva York cuando te bajas y vas a un hotel o alquilas una casa y empiezas a hacer tu vida en otros lugares que las cosas se complican más entonces aparte de eso Nueva York es una ciudad es una ciudad de encuentros una ciudad de 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 una gama de personas y de turistas y de locales y de cosas muy interesantes para la visión que yo tengo como actor y lo que yo creo que es conveniente para mi no me gusta la vida la vida del campo la vida de los peces del mar no me gusta la ciudad la selva de cemento en la calle la ambulancia el problema el peor el tipo tirado en la calle el otro la puta gritando en la esquina la ambulancia yo soy amante de eso bueno de hecho son las tantas horas de la noche y yo estoy callejando porque mira como esto está lleno aquí aquí todo está alegre yo ando con alegría una semana las dos de la tarde sí allá es tempranísimo para ellos aquí bueno pero esto sucede durante toda la madrugada durante toda la noche ajá y aquí y aquí lo define lo bonito me gusta que puedes disfrutar del entorno porque las calles están todos los locales abiertos puedes agarrar el metro en cualquiera de las esquinas que desees hay una completa y absoluta seguridad de que al menos de que tú te busques un problema te pase algo pero aquí no pasa nada ajá esto es tampoco es que era una selva la selva de color no pero es una selva de cemento con mi madre agresiva competitiva pero donde sí bueno obtienen las oportunidades de saber buscarlas y que saben defender sobre todo importante el idioma aquí en Nueva York el que no sabe el que no tiene el dominio del idioma aquí en Nueva York yo digo que es el lugar donde menos pueden venir a estudiar porque aquí todo el mundo habla español colaje y no es el día a día del estudiante que necesita solamente escuchar escuchar y hablar hay que irse a Cleveland en esas cosas por eso ese norte americano que vivía en Boston entonces bueno yo después de haber recorrido festivales importantísimos como el de Huelva después de hablar francés inglés haber tenido la oportunidad de conocer esas tierras yo empiezo a entrenarme así mismo para estar listo en cualquier campo competitivo como lo sea Europa lo sea Estados Unidos yo dije bueno dónde es la vaina dónde es que tú quieres porque si no lo conquistas de llegada lo haces en el medio del camino lo haces cuando toque porque yo no estoy esperando llegar a Hollywood a lo mejor está ahí y a lo mejor él está esperando que yo llegue ok sí sí claro yo llegaré ahí hay mucha gente que trabajan y que son al igual que yo apasionados por la materia por las artes y ellos se mantienen en un bajo nivel no tienen por qué ser el Tom Cruise Edgar por ejemplo son unos carajos que si no mojan la empapan no llegan de primero y tú los ves que hacen películas 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 y eso es una buena oportunidad es un buen personaje es conveniente el tiempo quieres puedes hacer sí ok ¿cuánto hay? no nada la comida buen trato ¿te ha tocado? ¿te ha tocado hacerlo? por supuesto por supuesto que lo he hecho puedo mencionar personas muy cercanas como Jackson Gutiérrez donde Jackson dice la verdad tú sabes que no tengo ni medio el mío pero yo quiero filmar y quiero hacer un personaje contigo porque bueno Mario tú eres tú eres hay tú eres una leyenda y quiero que participe en mi película y si me dices chévere y si no también claro que sí claro que sí ¿qué tan difícil te ha sido? porque he visto que has hecho cosas es dificult es dificultoso es el camino más difícil que he conocido y que me ha apretado este para que yo sepa que bueno ahora no tienes oxígeno ya porque mira aquí todo el mundo respira lo mismo que tú todos hablan inglés francés alemán son tipos arrechísimos bellísimos físicamente aquí hay una competencia muy dura bailan tap bailan flamenco yo bueno yo yo toco yo toco cuatro yo toco flauta pero como no me dediqué a eso yo hago como hobby yo casteo por ejemplo unas 25 veces en la semana 15 en las páginas web me meto en backstage me meto en NYC casting y voy seleccionando personajes pongo perfil de 30 de 30 años a 50 esa es la la el periodo que yo pongo de 30 años a 50 y este me meto en los roles que son latinos y no latinos entonces clase por lo menos de 6 años que tengo aquí haciendo todas las audiciones que te estoy diciendo mira que bello es ahí el empare está allá detrás espectacular espectacular hermano bueno el empare está allá entre los árboles ajá esto una nota allá arriba una nota es una nota excepcional muestre 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 maestro bueno es que ya voy a llegar al lugar mira ahí está la seguridad a la que te hablaba esta gente son gente aquí estamos haciendo un tour por Manhattan gente de gente de normas gente de leyes gente que no es que aquí le cae la ley al huevón y al otro no al que tiene la ley aquí es para todo el mundo pero esta ciudad no duerme ¿no? así tal cual toda la ciudad de la julia este no duerme este está todo mira aquí están las city bikes estoy en el mejor aquí no tiene city bikes 19 dólares mete tu tarjeta selecciona ahí papá se pega la tarjeta y va en modo deporte manejado o en modo eléctrico saludos saludos a los que se van conectando con miedo saludos a todos ajá Laureano tú recuerdas tú recuerdas el primer trabajo que tuviste que hacer cuando llegaste ya cuando decidiste erradicarte allá ¿qué fue lo primero que hiciste? lo primero que yo hice cuando decidí erradicarme aquí yo llegué a la ciudad de Macon, Georgia en Atlanta a las altas los lo que llaman los surrounding de Atlanta los alrededores en esos alrededores de Atlanta yo conocí un maracucho llamado Nabucco bajo ese coño se vino y se volvió el más millonario de todos maracuchos somos los maracuchos son unos arrechos inteligentes vivos y este pana me dijo mira ardita se ha terminado de venir te me dice el coño andés perdiendo el tiempo allá en Venezuela chico tengo el puesto el puesto era la van de carros en un dealer de ventas de vehículos de la marca Infiniti una marca costosa y un tremendo un tremendo lugar pues un tremendo galpón con un salario digno eran 2.800 dólares mensuales dividido divididos en semanas ajá yo pagaba por empecé a pagar por una casa en un condado muy fastidioso muy latina muy bello muy ladilla y no se escuchaba sino los brillos escuchaba nada el motor del carro cuando lo perdían y más nada y el lago con los paticos y todo eso 800 dólares mensuales fue llegando durmiendo para descansar desayunando y vistiéndonos para ir a trabajar lavando carros por un año y medio de forma ilegal lavando carros lavando vehículos sí porque cuando ellos llegan y compran un vehículo y la gente compra carros todos los días por peñazo por montón por todos lados por todos lados ajá y ellos entran al concesionario compran un vehículo y lo pasan y lo pasan a la parte trasera del taller y entonces nosotros lo trabajamos limpiamos viendo los rines los rines le quitamos el plástico se le pasa un cuero especial que además es todo un trabajo de verdad es que hay que aprender la vaina tienes que saber los pasos a seguir de la pulitura del carro y bueno vas y lo entregas y cuando lo entregas hay sorpresas de 100 de 150 gente de norteamérica tiene a la gente siempre su gente el nacido aquí del que conoce américa bien acostumbrado al pueblo a la gente a quien nada le agrade nada yo creo que tiene que nos suministra una elección que pasa por correo nos correo a alguien de las 50 no es amor porque si quien eres te preocupa yo mandate que correo que ordenanza es esa aquí nada es grande yo trabajé por ese periodo de tiempo el cual me enseñó muchas cosas luego me ascendieron y el maratucho se fue para otra tienda mira muchas luces dios mío algún día estaría allá en vivo y directo esta es la torre H&M me compré me compré muy económico y muy buena calidad bueno entonces yo creo que después de ese trabajo aprendí que bueno lo bueno aquí nada es gratis aquí tú todo es propina todo es rano todo es jaladera de bola como decir un piroyo jaladera de torta tú sabes que la gente siempre quiere un con el otro yo soy usted que bueno gracias pero la intención es que sueltes dinero de tu bolsillo para mí porque todo lo que estoy haciendo aunque parezca que no estoy haciendo nada no es de gratis te estoy diciendo donde te doy el sitio te estoy llevando el sitio te estoy haciendo presentar en el sitio eso cuesta y yo dije bueno te manejarás de la mejor manera porque tú sabes que conduces bien el idioma te sabes defender en varios ámbitos y de ahí pasé a trabajar en el área de la mesonería y de la de la zona se hacía mucha plata mucha plata no para que para que diga que bueno y donde está la plata entonces se hacía dinero para vivir refinado hacer buenos mercados pagar alquiler de mil y pico casi dos mil en una buena zona pero en la búsqueda de los papeles todo esto que te estoy diciendo es ilegal sin socio claro por supuesto sin termín con el miedo y con la vaina que no bueno donde estás ahora en este momento estoy en la voy hacia voy hacia hasta el Madison Square Garden ¿sabes? ok es buenísimo yo imagino a mí me encanta yo cuando estuve en Tokio yo dije y digamos nosotros que para el vigilante de Tokio nosotros tenemos un un charquito de esos esquineros de que la organización y las cosas que tú ves en esa ciudad tú dices de verdad que así es parece como un juego de Nintendo una cosa que tú dices que belleza que que manejo de lo que es el desarrollo y la importancia que se le da a los ciudadanos porque esto es para eso claro y por eso el primer dispensario de marihuana que yo vi aquí en Nueva York fue este Smoker Works el mundo de los fumadores no habían legalizado todavía no habían legalizado es en serio es en serio es en serio sí claro ¿cómo no? no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer esto me traje yo me traje ¿cuántos de esos? ¿cuántos de esos? esos son 60 una tienda dos son dispostos ¿no? y el que con los cartas ¿el cartas? ¿el cartas? ¿el cartas? ¿el cartas? a ver qué va a pasar aquí vamos a ver qué va qué va a pasar aquí mira Laureano no puedo creer o sea no te puedo creer es una tienda es un recorrido mira ¿cómo no? Héctor me va a decir bueno Mariko veniste a hacer la entrevista veniste a pasear con nosotros mira pero pero espérate un momentico Laureano tú me acabas de hacer entrar a una tienda que distribuye esto que creo que distribuye sí por supuesto es una tienda de marihuana donde 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 la gente se acerca bien sea con permisos del Estado un carné donde tú ese carné lo muestra y bueno aquí están aquí están las tiendas hey guys this is mine saying hi to my people in Venezuela this is a don't know this is Liga hola and I'm saying that both five and both es otro mundo esto es otro mundo esto es otro mundo everybody's happy you're all in a joint arrogan un tarato marihuana he's happy happy nice day listo esto no si 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 ya ya veo esto eso es otro mundo eso es otro mundo Madison ahí vamos a Madison school para los que se van conectando estoy conversando con Laureano Olivares el primer autor venezolano que está en New York en este momento más que conversando está haciendo un paseo de la ciudad si me están haciendo un recorrido turístico Laureano te preguntaba hace rato si me escuchas bien si te escucho te preguntaba hace rato que veo un actor muy desprovisto de ego eso ha sido producto por esta vivencia que has tenido como migrante o o es parte de la naturaleza del de de Laureano este este es Laureano Olivares yo soy yo soy Laureano yo estoy claro que yo no soy uno de mis personajes un invento de que porque yo soy actor yo no me conduzco yo me conduzco así me conoce la gente este sin pelos en la lengua sin tener que decir que que yo soy más que nadie porque porque la fama de ego son como unos ácidos que te van consumiendo y consumiendo y que en este caso por no tener pelos en la lengua lo digo el caso de Edgar que es un tipo que se crece se engrandece se enaltece y él es el más arrecho de todos y él se olvida de que bueno de una trayectoria una segunda amistad claro de playa de baile de mujeres de cosas esa proyección que le brinda equivocadamente el actor o el que esté produciendo el dinero en este caso de esa forma y se deje llevar por la apariencia y creer que él es más arrecho de los demás por el dinero y eso no es que tú te vas a morir seguro el viernes y ni que te pongas el rey te vas a morir seguro pero tienes que tener un camino limpio creo yo y el camino limpio viene sin pretensiones sin sin egos sin sin medidas claro hay una competencia pero como decía mi maestra ella para descanso una competencia sana porque una competencia sana en donde bueno si aquí que gana el mejor que gana el mejor pero el mejor que el mejor costor para el personaje el mejor el mejor director para mi proyecto y esto es siempre algo que no va a acabar que siempre ocurre de esta forma hablando de ese hablando de ese caso del ego y de la fama y de lo que me decías de estar desprendido de eso yo nunca he sufrido de esos de esos mal de amores y esas cuatro letras de la más fama yo no soy famoso los famosos para mi son ellos porque ellos hacen que yo no entiendes no sé si me explico para mi famosos son ustedes porque porque ustedes conocen mi trabajo ustedes ven mi trabajo y yo no lo sé yo no sé quién ha visto mi película quién no la ha visto y he hecho 30 largometrajes no sé quién los ha visto quién no lo pero a través de las redes sociales gracias a estas maneras que tenemos hoy en día los puedo decir a la gente muy raro que la ha decidido normalmente con las palabras bellas hermosas y creo que la vida me ha enseñado que es más fresco y es mejor así porque la gente no tiene que diferenciarse porque maneje una profesión u otra yo creo que simplemente somos los mismos la gente se complica tanto en en eso en la vanidad claro cualquiera le gustaría tener la oportunidad de hacer una película donde el primer salario sean 700 mil dólares en los que me he escuchado yo casos donde por la serie te pagaron por nueve meses diez meses no sé cuánto tiempo pagaron 120 mil dólares y tú dices bueno sí estoy trabajando estoy laborando estoy produciendo pero ¿sabes qué? esa plata se va a acabar y esa oportunidad va a pasar y lo que tiene Hollywood es que no le hace ninguna especialidad ninguna apertura o ¿qué te digo? ningún amor amor querendón aquí todo es plata y si me gusta es chévere y si no también La Roca Disney Edgar Carlos Canal estos esos son competencias arrechísimas para ellos ganarse esas cantidades de dinero que saben que esa industria claro en una película con la Parama una película con Disney Star Wars hacer Star Wars y sabes que te están dando una bola de plata y que esa bola de plata va a vivir mis hijos los hijos de mis hijos con una cabeza bien ubicada y bien plantada que no entendió que Edgar yo lo vendía siempre que en una casa me costó unos 5.5 6 millones de dólares wow yo aplauso oh my god oh my god y me dijo Laureano cuando quieras venimos y subimos a los latabandes y fumamos y fuimos un porro viendo la bahía que vive en Los Ángeles California y yo este bueno y mi gente vivo allí al lado yo en que estoy yo en el Bronx yo le digo Katia yo soy de Katia es importante que la gente sepa yo sigo haciendo el recorrido no se preocupe es importante que la gente sepa que las oportunidades pasan y si tú no las agarras y resulta que las agarras a otro y te enteras que la oportunidad era buena y era mejor de lo que tú pensabas entonces te la fallaste y te la pelaste entonces tú creo que aquí te enseña también esto que tienes que agarrar lo que hay en la tía o que hay en la tía porque hay plata sí te conviene sí pero que bueno hay edificios parados por 10 horas no importa dale ponte el uniforme atiende tu 10 horas y gánate la plata pero hay gente que viene con otra cabeza con otra idea no, no, no ¿qué? es que pues vas a hacer teatro es una serie es un logón ¿cómo vas a pagar la mensualidad? ¿cómo vas a pagar el agua? ¿y cómo te vas a comprar ropa? ¿y qué vas a hacer? entonces aquí yo siendo padre también teniendo mis hijos o los otros hijos en Venezuela en España yo tengo que producir mi dinero tengo que trabajar ¿Qué haces? ¿Eso es lo que estás haciendo actualmente? Claro, pero es un trabajo donde certifica la unión y el sindicato de trabajadores del estado de Nueva York. Y si a ti te atropella un camión ahorita y te vuelve mierda el camión y a ti te pagan, te llevan una ambulancia, ellos van a pagar por todo. Por todo. No importa lo que pase. ¿Qué le pasó? Le atropellaron como una cucaracha, le sacaron la columna, le decían, opérenlo y después hablaron. Y ellos cubren casi que 100% de los años que yo digo. Ahora entiendo por qué hay tantos concierges y tantos doormen que tienen 20 años, 30 años trabajando en un edificio. Mi amigo Manny Sabala, Manuel, tienen 26 años de doormen en ese edificio, en el concierge. Y es un tipo que me dice, yo soy feliz, hermano, yo tengo todo lo que yo necesite. ¿Qué necesita? ¿Un abogado? Yo lo tengo. ¿Necesita un médico? Yo lo tengo. ¿Eres mecánico para tus vehículos? ¿Qué cosas? Los tengo. Y todo eso por la unión y el sindicato, porque hay... La película de Irishman, ¿sabes? De Irishman habla de los sindicatos y de las vainas de la unión en ese tiempo que estaban aperturándolas y creándolas. Bueno, mira, yo caí en una de esas unión. La unión se llama la 32BJ, cubre, y hay unos beneficios y hay un poco de vaina. Yo, por ejemplo, mañana no voy a trabajar. Mi día me lo pagan, bueno. Yo no pierdo el día de trabajo. ¡Oh, por fin lo conozco! ¡Ah, por fin lo conozco, vale! Esta es la estación 34 de las teléfonos. ¡Qué espectacular! Sí, yo acuerdo. A mí me pasa como le pasa a todo el mundo que te dice esta ciudad. Yo llegué aquí y yo dije, ¡guau! ¡Qué verdad! ¡Ay, mi madre! No, es que... Existe. Viéndolo por teléfono, quedas impresionado. Me imagino que estar allá en carne y hueso es otra cosa. Sí, lo que pasa, te confieso algo, sí, sí ocurre. Y a mí, que soy, bueno, que soy creador, que soy actor y que me hablo, que tenía una cierta perspectiva, no sé si la maneja todo el mundo, pero que se dedica a esto, y vive, o conoce estas grandes ciudades, como Tokio, París, que cuando vive a todo el resto de primera vez de llorada, ¿de acuerdo? Y, Laura, no, ¿por qué tú estás aquí? Y, ¿no, por 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 qué tú estás aquí a los cines, donde te vas a presentar una película de tu padre? Ah, ok. ¿En la llamo, cuánto de atrás te lo dices? Nada, porque tú eres el cristianista y le pasas un pasaje en primera clase. ¿Cuándo, Laura, en la llamo, te vas a tener tu papá en primera clase? Una vaina que tú no tienes ni idea. Estamos entrando a Lucy, ¿qué es? Un restaurante mexicano, donde venden chelitas y cosas, y, ¿no, por eso está abierto toda la noche? Todo aquí muere a las 4 de la mañana. O sea, puedes abrirlo a las 4 de la tarde, o a las 12, ¿verdad? Pero todo muere a las 4 de la mañana. En venta de alcohol. La gente puede seguir de repente comiendo, disfrutando, bailando, pero no se vende más alcohol de todas las 4 de la mañana. Y el que lo haga, sin multa, claro, no juega. Hasta no el que diga nada. Ya, pero yo te veo, yo te veo muy adaptado, a pesar de, de, de los mitos, con respecto al que diga. ¿No? Que te veo muy adaptado. Bueno, yo lo vendo en la pie, en la pie. No se pone a la mierda. Sí, ya te conoces todo eso. ¡Tapi! Claro, además que yo, me he inspeccionado, y, me he inspeccionado, yo le he inspeccionado. ¿Cómo estás ahí? Porque tenía que sacar a 3. Mira, ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. No se llaman a la película. ¿Están conectados? Gracias por estar allí y hacer este recorrido conmigo. Esta ha sido una entrevista un poco inusual, cosa que agradezco porque me han podido conocer. Lauriano, ¿qué ha sido lo más duro que has enfrentado como migrante? Insisto un poco en este tema porque yo tuve la oportunidad de emigrar también y a veces hay días de días, uno está más deprimido, unos días más que otros. ¿Cómo ha sido este proceso contigo? Bueno, pues el otro día yo iba justamente a prender el envío aquí de Inetor cuando tenía una grandísima, profunda tristeza y una gran luchera. Estaba temblando, llorando, sentía súper solo, vacío, arrechamente enojado con el estado de Venezuela. No se puede hacerlo, no se puede levantar. No se puede levantar a personas que es posible. No es mi papá, no se puede levantar. No se puede levantar porque tu día yo no puedo hacer referidas a tu niña. No se puede levantar. ¿Por qué? Porque murió, sí, y te puede cambiar. Nada debe ser extraer la que te toca. Era el funeral que lo entiendo. Decirle a la gente ahí que es muy malo. A ver, Chofana, no es porque es un... No sé, yo no sé si es un... No sé cómo llamarlo, no tengo mi definición. Es un proceso súper difícil. Es un proceso de dolor, súper un proceso que te impulsa a que te dice miedo. ¿Sabes qué chamos? Lamentablemente, la van a ingresar. O, afortunadamente, no sé, por eso que yo no sé cómo decimos, porque se te está viendo gente que quizás, que no quedas, que se vayan los resultados. Yo, sí, me ha venido mi buen corona. Pero bueno, pues sí, está bien. La sociedad se maneja con tantas figuras, con tantas emociones, con tantas velocidad. Y, papá, no te da tiempo. Aquí en el tiempo de la mente. Y me voy a sentar a estar escuchado. Yo siempre me he hecho que mi madre, me he quitado de mi madre, que mi madre, que me he quitado de mi madre, que me he quitado de esas cosas, que me he quitado de esas cosas. Lo que a mí me he lamentado, lo que he hecho es que, yo no estoy aquí trabajando también, que yo he ido aquí en el ser medallero. Porque, claro, aquí tenemos hijos. ¿No es cierto? Tenemos hijos que hay que darles, que piden muchísima plata. O sea, no lo que piden, porque quieren muchísima plata. Yo te quiero decir, porque, por ejemplo, vienen los 15 años de mi hija. Viene el julio, aparte de los 15 años, viene la graduación de mi hija, de los 15 años. Y, aparte de eso, viene ahora un proceso que tengo que abandonar pasaportes, estampar visas, porque ya les atreveré. En realidad, aquí termino para todos. Y me acordaron, yo me iba a dar su residente permanente. yo no soy residente de la política, yo no soy residente de la policía, Eso es por eso. Viene un proceso, con un tiempo, y es así que la gente, mucha gente, yo tripeo yo, yo soy un abuelo y me dicen, ay, ¿qué pasó, Chamo? No ha coronado, no he estado acercado, la banda de mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Y soy muy bueno, le ejemplo a ella, y a mí. Pero, bueno, a ella. Bueno, pero viene como que toca la vida, como que tú la hagas, como que quieras. Y yo soy que diga así, como soy. Así que esta noche estoy, en este lugar, en este encuentro, con mi pana Héctor, y estoy saludando, las cámaras, nosotros, tenemos que saber que no saben ni, y los demás se caben, y no tienen a sus piezas, y no tienen a sus piezas. Y, bueno, yo creo que lo que se propone uno, y lo que se dice, y lo que se dice, y persigue, y lo que lea, no es que se cumple. Pues lo que se dice, si no se cumple, y continúa con otro plan, el A, el B, el C, el B, se va a la Z, y se va a la Z, y se va a la Z, y se va, y lo que se va a la Z, y se va, pues le dice, mi abuelo, y me tocado morir, y me dice, y me hizo la valla, y me opina, pero el tipo, no sé, tan solo de batallar, yo me identifico, yo soy de esos lanceros, como el negro, es que dice, me llega al, y me viene a decirle, que estoy listo, así soy yo, de leal, y con mi madre, con mi hijo, mi carrera, por eso trabajo de gratis, trabajo de no gratis porque yo no sé, o sea, yo sé hacer muchas cosas que es que ustedes me gustan, a veces a los gringos fáciles yo aprendo rápido, tiene ahí tres años y tú aquí, y tú aquí, la máquina, la que ya vale, ya lo hice ¡pum, pum, pum! pero si es 1.000 dólares semanal ahora no me estoy haciendo, no me estoy haciendo si estoy haciendo, me estoy haciendo, me estoy haciendo me estoy haciendo, ha, 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 ha esa novedad, ese novedad, ese novedad, que no va a pagar 3000 dólares cada uno hay que ver, un ayano, un yardazo de jardín que va a ir muy bien hay que ver, una semana, yo creo que son 3000 dólares cada uno entonces hay que buscar para no, que no serán los 300.000 de la serie de ver mensual o lo que sea pero, sabe que cuando eso llegue a mi, yo voy a estar preparado para saber mi mejablo para saber realmente disfrutarlo, porque se trata de eso voy a trabajar, me van a pagar, yo defino, me van a pagar me voy a utilizar en todo momento el futuro de mis hijos en todo momento, en mi bienestar porque todos queremos eso, ¿quién no quiere una casa de semillos? claro, ¿quién no quiere el quise de la cabana, el lirutón y el verga? el que diga que no, el que diga que no, miente, eso es así mira, eso es así es que se me ocurre en el que se caga con billetes viniendo aquí, desde España a los Estados Unidos Norteamérica de paseo, ¿verdad? de paseo y cuesta un mineral venir de donde viene, hasta aquí pagaron, pagaron, que la casa de sus familiares gastaron, en las movidas, en lo que hay allá en un discurso, que no es porque es que te creo que te estaba en ese gráfico y llegamos aquí porque, o sea, hay que pagarlo claro, esto aquí es por lo menos una muestra de que hay un gran valesolano de lo que son muy ruchísimos porque eso busca mayónico y nada ¿en qué hay que ganar en euros? no, en yenes, un malo, un dólar o dos dam, 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 lo que yo en la tierra me enseñaron a buscarlo, a ganámoslo y aquí, hay una multiplicación hoy en día noche, venezolano, ¿eh? porque yo venezolano viajaba un día en alto de Venezuela porque ahí dice que le hice dos cuerpos reales me tiraron en las universidades, en los hospitales, ¿eh? y usted que es venezolano, y usted que es venezolano y se ganó el venezolano máster del medio y nadie sabe nada, el carajo es venezolano el truillo a ver, y ahí, que está venezolano siempre con sus hijos con sus hijos ha rehecho como los, como te digo, de los caseros y para eso, venezolano, yo no te voy a dejar más nunca y yo soy uno de esos ahora no sé, no sé quiénes son los de verdadero de ahí, los de mentira porque hoy en día quedan finados en los calzarios entonces, el elanito a los derechos de mentira que nos dicen que se ponen una braga de vestuario de medición humana en cine y te dicen que nos le meten preso somos ciudadanos del mundo correcto de venezuela de españa dando vueltas patas de conocimiento es disfrute, es placer el resultado es lo que uno viene a ver ahora tengo el planificado yo voy a mi chame de las elecciones yo voy un pro de eso esto es un problema de nosotros y saben como se llama eso en español señor, en Cuba y hay que partirse ese cuyo aunque no se partirse cuyo es que sepa, yo no voy a limpiando no voy a limpiando, no voy a limpiando no voy a limpiando, no voy a ir pasando no voy a ir claro, yo lo mandé a todo yo lo mandé a todo porque en el momento donde yo tengo una necesidad de enfermero pero van a hacer para ganar 325 dólares ah bueno, las ganas son 325 dólares y tú los tienes pero no es que te sobran ni que nada, tú los tienes ahí pero les puedes dar míralo, míralo, les puedes dar pero que puede que se que se le vuelva a la semana que se vaya ahorita salud y forza al salud salud cuando tú entiendes que realmente el trayecto parece más fuerte de lo que tú te imaginas y por eso es que desprendiéndote de lo material disfrutando así sea el color de esta vaina mira esto aquí tiene un poco que no va en el azul o en la verde un dibujo aquí o sea yo disfruto soy consumidor de arte arrochamento y esto bueno es un arte que lo hicieron y qué pasa que mientras disfruto la maravilla de la del del cano y disfruto la maravilla de estos edificios que lo hizo el hombre los que se atrevieron a pasos cortos agigantados con calma pero sin pausa con medio prisa para tener coño pero tampoco baja mira el que hizo la ballena ahorita en Hollywood se ganó el Oscar a los 60 yo tengo 44 hay tiempo yo quiero un Oscar claro que sí yo quiero que la vida me sonría de la manera que yo le sonrío y que las ambiciones sean alcanzadas en mi ámbito profesional familiar y personal porque la gente se complica tanto y se reloja y se complica y habla en la imagen y ven mano es muy difícil ya la vida de una mujer es complicada la vida de Francisco que pase eso es correcto coño me duele coño tengo que hacer programa todo que vea coño y te vas a preocupar de la vida de la mañana déjalo a él que se preocupe de él de la de él ¿no entiendes? y eso es muy criollo también claro lo digo porque no hay que perder tiempo a la gente que está aquí y a tus seguidores los que en el programa es gracias gracias por invitarme ¿verdad? gracias a su tiempo gracias a admitirme este espacio este compartir como te dije al inicio con las doce y pico de la madrugada que voy a compartir con Héctor y tengo que irme a la mañana a trabajar a las tres de la tarde bueno el resultado de lo migratorio sobre todo y en las arbacheras que pasaba han sido por ejemplo las de ver cómo quieren los americanos que son muy correctos muy determinados pero son flojos son aprovechados son vivos y son muy inteligentes ¿por qué? menciono esto mi hija aquí anda en primer grado para la segunda hace exposiciones de Barack Obama qué carajo nos enseñaron a nosotros una exposición de un personaje de esa invertidura en primer grado primer grado era mi jardín chachechi chochu el burro sabe más que tú bueno ese es el tercer mundo esa es la educación venezolana peruana el americano ya está y me muestra a mí hoy en día que lo digo que los tipos sí están muy preparados por eso crean aquí Apple, Verga los cakes las marcas las grandes más arrechos del mundo donde están aquí lo gringo ¿por qué? bueno ahora lo sé porque lo preparan arrechamente y el que lo preparan arrechamente y va como un soldadito siguiendo las escrituras sociales de su tierra lo logra quiera o no claro quiera o no entonces bueno yo vine a lograrlo es más ya lo logré aquí estoy ya lo lograste ya lo lograste viene un cortometraje mío de protagonista voy a tener el orgullo voy a tener la alegría de sentarme en una sala de americanos a que me vean a mí como protagonista en un corto hablando su idioma además porque ustedes no hablan el mío ustedes son flojos entonces nosotros el latino que es peleador luchador yo no nadie bueno yo sí hablo el tuyo ¿qué pasó? entonces no es por uno a la gas la eficacia de la corta pero uno es el mejor ciudadano o ser humano hablando de las naciones del mundo que pueda ver la tierra lo aseguro si vos venezolano donde sea lo vipi y charachero con la madre risoso de fin alegre te brinda se quita la comida de la boca eso no lo hace todo el mundo tienes que imitar al sueco te contagias el sueco y tienes que pasar que nosotros te contagias somos camaleones como decía Arturo no tenemos autenticidad somos de todos lados de todas partes nos disfrazamos eso es correcto eso es correcto es así bueno entonces los quiero hermano les voy a dejar hermano gracias 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 por este tiempo el que sueña y el que cree tiene que prepararse para tromparle el camino que el camino va a ser duro no va a ser fácil porque el camino fácil es el de maduro el de Diosdado robaste ese es fácil ellos hablan de 3.200 millones bueno no vale nosotros le estamos hablando de piden de la renta pero que pasa que si lo proyectan si lo quieren hacer y le quieren lograr háganlo háganlo párense temprano proyectense estudiense conózcanse y además propónganselo porque en Venezuela hay una enfermedad hoy en día propuesta por culpa de esta gente que que han hecho que el venezolano que está sometido a lo que está sometido sea flojo pedilón chulo y demasiado aprovechado y nosotros no somos eso no es Venezuela correcto eso no es Venezuela entonces hagan bien y no miren a quien y ser malo es fácil ser bueno es bien o bien sean lo que no es el celo que lo vemos somos mal chau hermano gracias gracias bendiciones espectaculares esta vista muchas gracias hermano feliz noche